Con el objetivo de levantar una oferta programática de talleres para los distintos públicos del Centro Cultural San Antonio, desde el municipio se invita a artistas, educadores o educadoras de la provincia de San Antonio a presentar sus propuestas de talleres para este 2024. Es por esto que hasta el domingo 18 de febrero estarán recibiendo las propuestas para ser contemplada en la oferta programática de talleres del Centro Cultural San Antonio. El Centro busca abrir espacios comunitarios en torno a las artes, el patrimonio y la libre expresión. Esta convocatoria está gestionada por el área de educación artística, públicos en edad escolar y docentes, y por el área de formación artística, público general desde los cinco años en adelante. Se priorizarán las propuestas que tengan relación con las artes, culturas, patrimonio, artesanía, oficios artísticos y educación. Se valorará la innovación en los enfoques y metodologías. Gabriela Flores, periodista del Espacio Cultural, se refirió a la convocatoria. La idea es que sean talleres para distintos segmentos etarios, niños más pequeños, adolescentes, personas adultas, también personas adultas mayores, y que tengan metodologías innovadoras, que promuevan la participación ciudadana también, sobre temas de cultura, arte, patrimonio en general. La temática es libre absolutamente para que los distintos artistas puedan enviar sus propuestas hasta este domingo 18. El Centro Cultural San Antonio realizará una preselección de los talleres y citará a una reunión a cada postulante a través de un correo electrónico. Posteriormente, dará a conocer a través de correos electrónicos los talleres seleccionados para ejecutarse durante el año 2024. La postulación no implica la selección del taller, y este mecanismo constituye una de las tantas vías por las que el Centro Cultural San Antonio diseña su programación anual. Este es el segundo año que se hace esta convocatoria. Todos los talleres que vimos el año pasado, el año 2023, fueron parte de la primera convocatoria, de ahí se seleccionaron, y este año la repetimos nuevamente, porque un mismo artista que quizá postuló el año pasado puede tener otra idea de taller, o puede mejorar su propuesta de taller, así es que puede enviarla libremente de nuevo, y es una forma también de ir abriendo y dejando súper clarito a la gente cómo es que se accede para hacer talleres en el Centro Cultural San Antonio, así es que esta es la forma de postular, tienen hasta el domingo, quedan varios días, así es que les deseamos harta suerte. Para saber más detalles de esta convocatoria, puede revisar las bases. Estas las podrá encontrar disponibles en las redes sociales o página web del centro. La invitación es a sumarse a esta convocatoria, de este modo podrá entregar sus conocimientos con el propósito de obtener un resultado que aporte a la formación de la comunidad.